Eva María Solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Y sigue, sigue el ritmo y sabor de banda El teterete es un animal que cuando va caminando Vito se va a moler, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en un daquete, quieres divertir Bailemos todos al ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete A ver todos, aplaudiendo y bailando Y sigue, y sigue, madre El teterete es un animal que cuando va caminando Vito se va a moler, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en un daquete, quieres divertir Bailemos todos al ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Música Vamos a bailar con banda Voy a decirte mis palabras de amor Y acariciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tu estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tu estarás La luna llena vas a ver Igual tu estarás Igual tu estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Bailale, bailale, bailale Hasta que amanezca Y échale maguey Y sigue, y sigue maguey Te irás conmigo a volar al cielo azul Más que una estrella brillará De votos tuyos yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer 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 Voy a entregarte más que un ser Igual tu estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tu estarás La luna llena vas a ver Igual tu estarás Igual tu estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Vamos a bailar Con banda Bande Si tú quieres ir a pachanguear Ven conmigo te voy a invitar Con la banda Si Vamos a gozar Es un ritmo Viene a todo dar Que a los chavos Los hace vibrar Con la banda Si Te divertirás Vamos a bailar Con alegría Si El ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar Con alegría Si El ritmo que nos agita Si Al bailar Al bailar Báil Báilale 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 Eso Y sigue Y sigue Vamos chavos, no esperen ya más Que la banda tocando ya está Con la banda sí, vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí, te divertirás Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos agita así al bailar Al bailar La estrella de todos Los bailes para bailar es la mejor Le gusta bailar con la banda Le pone alegría y sabor Le gusta vestirse elegante Le encanta llamar la atención Le gusta bailar quebradita Con banda la baila con banda Usa mini falda, mini falda corta Usa su chaleco, chamarra de piel Usa su sombrero, sus botas, vaqueras Bailando es primera la estrella del baile señor Con su sombrero, su sombrero, su sombrero Con su sombrero, sus botas, vaqueras Bailando es primera la estrella del baile señor La estrella de todos los bailes Para bailar es la mejor Le gusta bailar con la banda Le pone alegría y sabor Le gusta vestirse elegante Le encanta llamar la atención Le gusta bailar quebradita Con banda la baila mejor Usa mini falda, mini falda corta Usa su chaleco, chamarra de piel Usa su sombrero, sus botas, vaqueras Bailando es primera la estrella del baile señor Y sigue, y sigue mami ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale! Venía de California Una güerita Tal vez desde Chicago De Nueva York Venía de vacaciones a ver a su tía Por eso no entendía bien el español Le dije que ricura Que sabrosura Esa linda güerita Le voy a ayudar Yo dije que ricura Ay que hermosura Esa linda güerita No se va a escapar Presta las petacas Güerita hermosa Presta las petacas Te voy a ayudar Presta las petacas Güerita chula Presta las petacas Te vas a cansar Ándale Ándale Villa Corona Échale rezo nana Y sigue y sigue Hasta San Marcos compa Venía de California Una güerita Tal vez desde Chicago Tal vez desde Chicago De Nueva York Venía de vacaciones a ver a su tía Por eso no entendía bien el español Yo dije que ricura Que sabrosura Esa linda güerita Le voy a ayudar Yo dije que ricura Ay que hermosura Esa linda güerita No se va a escapar No se va a escapar Ándale Rolando Ayúdale Está chula Presta las petacas Te voy a ayudar Presta las petacas Güerita hermosa Presta las petacas Te vas a cansar Que colegas no te asustes cuando veas Que colegas no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país Hermano Consuelo de mi país Hermano Si, si Tumbando caña Si, si Tumbando caña Y ánimo a Resolana Y échale vía corona Y ahora a San Marcos compa Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacán tumbando caña, consuelo de mi país hermano, consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Originario de San Felipe, Xochiltepec, Puebla